El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Muy buenos días a todos, saludos y bienvenidos a la zapada de la comunidad. Aquí donde usted sabe todas las denuncias de la comunidad de su casa. Usted tranquilito, bonito, disfrute ahí. Vamos a empezar el programa, no sigan antes. Quiero agradecer al señor, señor que guía el camino, que nos va por el buen camino. Gracias. ¿Dónde está pidiendo? Al señor. Al papito Dios. Al señor taxista, pues ese me guía por el buen camino. Que a veces viene acá a la madrugada, pues me trae por unos atados. Y cuando llueve, pues no se mete a las partes inundadas. Me mete un buen camino. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar porque tenemos... Tenemos hoy ya mucha información. ¿Y cómo ha estado usted el fin de semana? Cuéntenme. Bueno, la verdad... Me alegro, me alegro. En cambio yo no sabe, oiga, le cuento que a mí se me bajó la presión. ¿De verdad? Sí. Y lo internaron. ¿Para qué? ¿El acto no dice que se le bajó la presión? No, se bajó la presión de agua en mi casa. Es que esa bomba maldita es un dolor de cabeza. O sea, pues a mí me gusta bañarme, abrir la llave que me caiga el agua duro, así como... Como la manguera de los hombres, que me tuve. Porque yo soy un hombre rana. Claro. Yo le pongo el pecho ahí y yo me hago masaje con el agua. Y me sale una gota y me demoro bañando. Y si no, una gota va a ser un problema eso. Bueno, ¿qué tenemos en este momento? Bueno... Una llamada, adelante la llamada. Bueno, licenciado, ¿verdad? Quiero hacerle una denuncia. ¿Cómo está, mi señora? Daga la denuncia, por eso estoy aquí. Oiga, le cuento que me han estafado, ve, con una plancha. Una plancha, no le creo. Y dígame, ¿dónde compró esa plancha? ¿Dónde compró? Pues ahí en la calle un muchacho. No, pues madrecita. Pues usted mismo da papaya. Es verdad. Eso no puede. No es que uno compra cosas y a veces no tienen una garantía, pues así. Si vos lo cales, ahí puedes comprar con garantía, precio de bahía, comprobado. Pero así en la calle, no, pues. No, pues. No es que hay gente que vende cosas dañadas. Por supuesto. Dañadas las cosas. Porque de pronto ahí esas cosas en la calle son malas. Malas son las cosas. Por eso no sea pena. A pena y no sea. ¿Qué pasó? Eh, eh, ¿qué digo? No, pues. Se da cuenta por andar repitiéndome las cosas que yo digo. Mira la valoridad que está. Es la única forma de hablar. A ver, madrecita. Dígame. Vas a ver cuánto le costó esa plancha. ¿Cuánto le costó? Eso es lo peor de todo. Le decía 60 dólares. Yo saqué todo mi ahorrito para comprármela. Se escucha. 60 dólares. 60 dólares. A veces es la semana de trabajo. Así para ellos sí. Pues para otras personas no, pero para ellos sí. Y ¿dónde está el que le hace el robo? ¿Dónde está? Es que eso es lo que... Feliz ha de estar. Feliz. Contento con la hazaña. Claro. Ay, le restafea en la vida. 60 dólares. 60 dólares. ¿Y para qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Para tu vicio de ser. Mientras que la señora es el ahorro de la vida, 60 horas, ¿tú qué haces? Lo haces humo. Y lo peor... Con una plancha que también de pronto se la robaste en tu casa. Claro. Y tu mamá de pronto se gana la plata planchando y tú le quitas a tu madre la plancha, la desapareces para tu vicio. 60... Capaz que lo vea a José Delgado y... Ay, José Delgado, corre, corre, que después me interna. ¡Paniqueado está! ¡Paniqueado! Ay, me sigue, le persecuta, le digo, le persecuta. Uy, ya me sigue, me sigue, me sigue. ¡Así es en serio! Claro. Le pedimos... ¡Chacarrón, chacarrón! Ahí eres feliz, ¿no? Feliz. Ahí eres feliz. ¡Inconsciente! 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 ¡Amén! Se lleva a la TV, esa es la emoción. La emoción siempre se le daña. Arregle, dañame, arregle. Arregle, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero que inconsciente, ¿no? Mira, transforma, transforma, ¿no ha sido esto? Ah, sí, transforma. Estos son los X-Men. Este es 3-Mold y este es 3-Lar. Vamos a ver. Bueno, madrecita, y dígame la cosa. La marca, la marca. Así que... Ay, yo pregunto. Es que yo pregunto. Ah, perdón. ¿Qué marca era esa plancha? No le responda a ella, respóndame a mí. ¿Cómo qué marca? Ah, la plancha, la que le vendieron. Uy, don Hugo, yo creo que usted está equivocado. Yo le hablo de una plancha, pero de cangrejos. Me vinieron como 20 cangrejos muertos. Digo, una estafa. Plancha de cangre... Sí, pues. A ver, a ver, madre. Si yo sepa, los cangrejos están en vera. ¿Están en vera? ¿En vera? La verdad es que me dio un antojo, don Hugo. Lo que pasa es que yo estoy esperando a un muchacho. Y si yo no me lo comía con cangrejos, a mí me salió boca abierta. Y después a mí, ¿quién me dice ver a ese muchacho boca abierta? Pero eso es ilegal, porque usted... ¿Sabes qué? ¿Qué? Está dañando el ecosistema. Córtame esa llamada. Córtame esa llamada. ¿Se da cuenta esta gente? Terrible. Inconsciente esta gente. Inconsciente. Me hace perder tiempo también, pero hizo con esa llamada. Sí. Es inconsciente. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un caballero aquí presente. ¿Cómo está, caballero? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está, don Alfonso? ¿Doña Tania? Ven, ahí te dijo Tania. ¿Y usted, don Alfonso? A ver, sí. El colega mío no lo quiere, pero no. Ya sabe que uno está en otra onda. Disculpe, disculpe. Menos a, yo no tengo apoyo. No tengo apoyo. Bueno, ¿en qué se le puede ayudar? ¿Cuál es el problema? Claro, miren, lo que pasa es que yo soy artista plástico. Pero no de los plásticos así, por favor. Una verdad, así, chalco, así. No plástico, así no, así no, ya usted sabe. No, sino que yo pinto, pinto unos lindos murales aquí en la ciudad de Guayaquil. Mire eso, qué bonito estar delante de un artista. La verdad, eso es muy... ¡Artista! ¡Ese es el artista! Claro. Artista con tres. Qué bonito. Lindo, ¿no? Una cosa, les cuento, aquí, para que sepan, yo aparte que soy hombre raro y todo eso. Yo también, yo también pintaba. A mí se le gustaba la pintura. ¿En serio, Hugo? ¿Y qué pinta? Las uñas de la mujer. Le gusta hacer de vez en cuando pedís... Ahí sí habla, ¿no? Ahí sí habla. Sí, efectivamente, la uña es mi mujer. Sí, usted sabe, pero tengo que decirlo yo, pues. Así es. Oye, y dígame una cosa, una preguntita, ya que usted es artista. Ya. ¿Cuál es su musa? Oiga, 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 don Hugo, no diga eso, mi mujer me está viendo. ¿Qué le pasa? No, no. No, te hable en serio, pues. Yo estaba hablando de la, 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 no dije de la moza. Digo, ¿cuál es su musa? Así como la... ¿Cuál es tu musa? ¿Cuál es tu musa? Claro. El amor. Eso, ¿cuál es? Bueno, bueno, no, sí, don Hugo, escúcheme, escúcheme lo que le voy a decir. Yo vengo acá a quejarme. Hazle una queja a usted. ¿Por qué? Con paz y amor, siempre con paz y amor. Ahora, mire, lo que pasa es que la gente ya no me está dejando trabajar en paz. Ya no puedo, ya no puedo yo pintar en las calles porque piensas, salen las vecinas. No, que sí, que es la policía. Yo tengo que coger mi arte, guardarla y salir corriendo, don Hugo. No puede ser. Para que no me meta a presa la policía. Es que entre, entre, entre mi arte y tu arte, yo prefiero mi arte, mi cara. Siempre, siempre. Uno es así, uno dice eso. Claro. Pero eso es lo que yo no entiendo. Miren cómo es esta sociedad, esta sociedad que no entiende las cosas culturales. Porque eso que hace el caballero, es una expresión de la cultura del Ecuador. En otros países, pues yo he viajado a otros países, ahí lo hacen, pues. Ahí sí, aprecian al artista que ve. Pero aquí no, aquí apreciamos lo de afuera. Por eso es que a la gente le gusta, ay, que el Calle 7. Porque es de otro país, ay, el Calle 7 me gusta. Y que es con los ecuatorianos, como nosotros. Nosotros hacemos igualito que Calle 7, pero le llamamos otro nombre que se llama combate. Pero ahí está, es nuestro. Es nuestro. Ecuatoriano. Ecuatoriano. Bueno, ¿y cuáles son sus obras pictóricas? Claro, mire, don Hugo, yo he mandado acá a la producción unas imágenes de un reciente trabajito que vengo haciendo en este taller. A ver, a ver, que muestre, por favor. La productora, por favor. Sí, la productora, pero el botón de pánico, por favor. Oiga, eso son de peñores. Esos son unos garabatos. Los pandilleros hacen mejores garabatos que ustedes. Pero, pero, Hugo, eso es arte, ¿qué le pasa? A ver, don Hugo. ¿Qué va a ser arte eso? Don Hugo, pero esa es mi casa. ¿Encima es su casa? Es el portón de mi casa. Ahí es el portón de la casa. Ahí encima anda garabateando casa ajena, tú. Por eso es que te sacan, pues. Pero es arte, don Hugo. ¿Qué arte va a ser? No, es que arte va a ser, pues. Una porquería, eso. Eso es en mi casa. Oiga, oiga, don Hugo. A ver si le dices ser inerte que está al lado suyo. Que, por favor, no me insultes. Ay, por favor. Me le dijo inerte, o sea, muerta. Oye, respeta a la muchacha, pero ay, me le dijo, me le dijo. No, no, yo no me rebajo a pelear con este tipo de personas. Ay, se pone chala chévere, que ya no te acuerdas cuando repartías embutidos ahí en los comisariatos. Ay, yo nunca te cogí esa mortadela malísima. Ay, me le dijo tan ché de comisariato. Bueno, y déjeme decirle que yo he sido repartidora de mortadela. Con grasa. ¿Y sabe qué? La mejor de este país. Y a mucha honra. ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no!